La primera vez que vi bailar Antonia Singla fue en unas imágenes antiguas colgadas en internet. No había visto a nadie antes bailar así. Por eso me resulta tan extraño no haber oído nunca antes hablar de la Singla. Yo no escuché a ese nombre en mi vida. No, con la edad que tengo es la primera vez que lo escucho. Esto es campo. Campos. Flores. María Ángeles, ¿entonces la Singla también era sordomuda? Sordomuda no. Los sordomudos no existen. Somos sordos. Antonia Singla nació a finales de los años 40 en el Somorrostro, un barrio de barracas en la playa de Barcelona. Y allí creció junto a su familia y sus animales, a los que adoraba. Al haber quedado sorda al poco de nacer, tampoco aprendió a hablar. Así que sus vecinos la apodaron la MUA. La Singla era una niña encantadora, que le gustaba jugar, como a los niños, que siempre estaba contenta, siempre estaba dispuesta, todo le parecía bien y disfrutaba. Y pensábamos, Dios mío, esta criatura, con el problema que tiene, porque es sorda, ¿cómo es posible que baile con baile? La historia de la Singla comienza en silencio. Con nueve o diez años la niña no puede hablar y le dice a su madre por gesto que tiene hambre. La madre la lleva a un bar en Barcelona que se llama Los Amones. Rosa le dice a su hija, ¿Tienes hambre? Entonces baila. Al no poder oír, observa la mano del guitarrista y así no pierde el compás. Dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. Colita, hay una pregunta que yo me repito mucho, que fue de la Singla. De repente se presentó un personaje oscuro en nuestra vida y en la suya, que fue su padre. Los archivos de Vanega documentan los años dorados de la Singla. Todos los vinilos, recortes de prensa, los patálogos de festivales me dan por primera vez una dimensión del impacto que la Singla tuvo en aquella época. En Alemania la prensa la proclama, la mejor bailaora del mundo. La Singla, la Zigeunerin aus den Slums de Barcelona. Wer sie kennt, nennt sie die beste Flamenco-Tänzerin der Welt. Ich war schon zweimal bei La Singla und mir hat es sehr gut gefallen. Vor allem, dass sie sehr ursprünglich ist. Pero de repente, no hay documentos, no hay datos. ¿Dónde podría encontrar a La Singla? ¿Y usted tiene algo que ver con una bailadora de flamenco que se llama Antonia Singla? Por supuesto, mi hermana. ¿Aún sigue viva? ¿Nerviosa? Pues sí, un poquillo, la verdad. Hola, mamá. Mira, te presento a Elena. Serrana que te olvidará.